¿Qué tal? ¿Se me escucha entonces ahora? Ahora sí, otra vez. ¿Bien? Vale. Bueno, te cojo el relevo. Dos operaciones importantes. Dos operaciones importantes. Cabeza, corazón. Dos meses metido en el hospital. Dos meses casi y medio. Todas las drogas habidas y por haber. Ya todas las venas pinchadas. Me pincharon ya incluso en los pies, en las centrales. Todo, ¿no? Un poquito. Todo lo que es un periodo de hospitalización de este estilo. Y bueno, pues luego al tran-tran, al arrastre. Durante este año con problemas de sueño, de digestiones. Por esas cantidades ingentes de antibióticos de amplio espectro. Que me metieron en su momento. Yo he hablado bastante a todo eso. Y bueno, un poquito. Intentando desde esa vía. Con probióticos. Con mil historias. He cambiado ya al móvil. A ver si fuese cuestión del aparato. No lo sé. No lo sé, la verdad. A veces no es la señal. Porque depende un poco de la velocidad de transmisión de datos. Sí, se está truncando. No, no sé. Muy bien. Seguimos hasta las venas. Y todo. Estaba pinchado. Ah, luego se perdí. Vale. Pues nada. Todo el periodo aquel. Salí ya del hospital. Problemas con el sueño. Con las digestiones. Con todo esto que te comentaba. Varios tratamientos que no llegaban a ningún lado. Y previo al COVID. Contacto contigo. Pasado del periodo este de COVID. Y ya, bueno. Pues empezaría nuestra historia. Ya en clínica, ¿no? Sí. Con los tratamientos. Y Dani. ¿Ya habías estado con otros tratamientos antes? ¿Qué habías intentado? ¿Qué habías buscado? Pues había intentado un poquito de todo. Desde la osteopatía más clásica. De manipulación. Tratamiento visceral. Un poquito craneal. Un poquito. Bueno. Lo que es la osteopatía, ¿no? Hoy en día. Estructura. Que se. Vamos. Que coge mucha, mucha forma. Hoy en día. Esta palabra. Y sin mucho. Sin mucho resultado, ¿no? También había por un poquito de cráneo sacral. Biodinámica incluso. Y ya te digo. Por resultados. Más bien. Pobres. Yo me notaba ahí. Sí. Es importante. Porque al final. Tú tienes la perspectiva. De dos escuelas de osteopatía, ¿no? Porque Irene estudia. En la escuela de Madrid. Y tú estudias. En la escuela belga. Entonces. Y ahí son dos perspectivas distintas. Y como. Ya tienes una opinión más crítica también. Y entonces yo le propuse a Dani. Bueno. Le exploramos. Entonces. Le valoramos y todo. Hemos visto lo que estaba. Lo que estaba pasando. Y como es un abordaje por mecanismo. Lo que. Lo que. Lo que buscamos. Lo importante sería. Buscar los mecanismos que estaban. Implicados. En la pérdida de la calidad del sueño. Y. Cambios gastrointestinales y todo eso. Y entonces utilizamos la variabilidad de la frecuencia cardíaca. ¿Verdad? Como. Como herramienta. Al principio para. Para saber qué pasaba con el vegetativo de Dani. ¿Te recuerdas que salió? Unos resultados que se salían de la gráfica. Y salió el simpático a tope. 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 Y el parasimpático ahí en vacaciones. Es que no volvía por nada. No sabía si era problema de mi. De mi H10. O. O te iba a dar los mismos resultados a ti. Sí. Algo. Algo que tengo que estar haciendo mal. ¿No? No sé si la cincha me ha timado Amazon. No lo sé. Pero sí. Al final era. Era que estaba. Era el cuerpo. No era la cinta. Como el simpático a tope. Sí. Sí. Yo prefería echarle la culpa a la cinta. Bueno. Bueno. Está bien dicho también. Bueno. Al final hay que echar la culpa a alguien. O algo. Está bien. Claro. Entonces. ¿Qué buscábamos? Señores. Para explicarles un poco. Una. Bueno. Una confirmación de que había un cambio en el vegetativo. Porque los síntomas me indicaban un cambio en el vegetativo. Pero de verdad. Que los síntomas te indique un cambio en el vegetativo. Y que te confirme el análisis objetivo. Y que te confirme el análisis objetiva. Esto es otra cosa. Entonces buscábamos esto. Y como hemos visto ya en otras oportunidades. El simpático estaba a tope. Y el parasimpático muy bajo. Lo que indicaba hay una hiperactividad simpática. Y entonces como ya os comenté otras veces. Como Dani tiene información respecto a esto. O sea. Ya no traga cualquier cosa. Un paciente que es consciente de la situación. De que lo que es bueno y lo que es malo. Entonces cuando hay un paciente que conoce la situación. Lo más importante es buscar un poco la red autonómica central. La red autonómica central podemos acceder por aquí. Y por aquí. Lo que hablamos y lo que vemos. Y te pareció muy distinta la primera consulta Dani. Sí. Sí, sí. Yo salí diciendo a IRE. Que me acompañaba en esa primera consulta. Al final alumna tuya también. Bueno. Que era totalmente distinto. Que no sabía yo por dónde coger la sesión. Yo al final intentaba también analizar un poquito. Como fisio. Como estudiante de osteopatía. Que era lo que había pasado. En esa primera sesión. Que era lo que estabas valorando. Más que como paciente. También esa parte de terapeuta. Y un poquito fue chocante. Fue chocante, sí. Qué bien. Qué gusto escuchar esto. Que es la primera vez que te pregunto eso. No, no te superpillar, ¿eh? No te superpillar. Bueno. ¿Qué buscábamos en la primera cita con Dani? Bueno. Buscar los mecanismos que estaban implicados. Y que le estaban manteniendo en esta fijación del loop. Loop es un círculo vicioso, dice. Un bucle. Un bucle. ¿Qué le mantiene ahí? Y ahí, bueno. La exploración normal. Que buscamos. Quiebres de eje en la columna. Disfunciones, fijaciones. Todo eso. Entonces, cuando tenemos esta situación. Desde mi perspectiva. Cuando ya es crónico. Como ya hemos comentado. Tenemos la variable tiempo. En la primera cita. Buscamos el eje endocrino. Entonces, ya en el dorso lumbar. Serico dorsal. Y que no serica. Si es una situación. Pero luego los ejes. El eje gut brain. Que es el eje intestino-cérebro. Y el eje HPA. El eje HPA estaba puesto. Como nos dijo Dani. Estaba a tope. Cámbios de la calidad del sueño. Sistema gastrointestinal. Todo esto. No hacía falta buscar el eje HPA. Pero lo que pasa. Es que cuando el eje HPA. Está muy activo. El eje intestino-cérebro. En general. Está un poco menos deficiente. Que es por donde va. La aferencia vagal. Por donde va. La aferencia interoceptiva. Y todo eso. Entonces. Lo que buscábamos al principio. Es un cambio un poco. En esta situación. De estimulación abdominal. Para informar. Los núcleos centrales. Y cambiar un poco. La red autonómica central. Y te pedí pautas. Me recuerda. ¿No? ¿O te dejé así. En plan relajado? ¿No? No tienes tareas. ¿Qué hacer en casa? Relájate. No. Te pedí pautas. No me recuerda. Tengo 40. Dani. Ya no me recuerda. Desde un inicio. Ya me dijiste. Aquí hay que decirle al simpático. Cómo está. Porque parece que no se ha enterado. Entonces. Quizás necesitas sacar un poquito. Esa. Esa. Esa furia. ¿No? Digamos. Quemar las naves. Y me dijiste. Ese hit lo necesitas. Lo necesitas. Te lo está pidiendo el cuerpo. Y desde esa misma semana empecé. Sigo todavía. Hoy que es jueves me toca. Así que. Según terminemos. Me pondré en sudar. Y bueno. Hasta la fecha. Bastante bien. Bastante bien. ¿Y para dormir? ¿Qué te pedí? Los tapones. Los tapones auriculares. Y el antifaz. Vale. Entonces. Fijaros. Si os dais cuenta. Ya le pedí a Dani. Pequenos cambios en la rutina. Porque. Para poder. Hacer cambios en el vegetativo. Yo necesito. Cambiar la rutina. O sea. Necesito cambiar la estimulación. ¿Cómo necesito? De neuroplasticidad. Desde el punto. Necesito de neuroplasticidad. Todo lo que es neuroplasticidad. Depende de. Continuidad. Del estímulo. Entonces. Le pedí. El HIIT. ¿Por qué? Porque el sistema. Cuando se pone en HIIT. Aunque esté alto el estrés. Aunque esté alto el simpático. Cuando aumenta aún más esto. Le va a informar al sistema. Mira. Estamos a tope. Pues se enchufa. Como es joven. No tiene. No tiene factor de riesgo. Cardiovascular. Ni nada. Está sano. Perfecto. Muy bien. Podemos hacerlo. Y luego le pedí. Japones auriculares. Y antifaz para la noche. ¿Por qué? Para aislamiento sensorial. Para que Dani estuviera él. Y él mismo. Solo. En el momento de dormir. En el momento de descansar. Para que pueda sentir. Sus sensaciones. Y esto estimula un poco la intersección. Además de la melatonina. Y todo esto. Por la oscuridad. Muy bien. O sea. Cambios en la rutina. Esto es determinante. Y como es muy comprometido. Muy. Dedicado. Los. Cabezota. Bueno. Yo. Prefiero los buenos adjetivos. Las características buenas. Como es muy dedicado. Los resultados vienen. Y en la segunda semana. Ya cambiamos un poco también. ¿No? Porque ahí ya no hubo manipulaciones. Ni nada. Te pierdo un poco la señal Luis. ¿No? ¿Puedes repetirme? En la segunda semana. Ya hemos cambiado un poco. Tu tratamiento. ¿Verdad? Porque ahí en la segunda semana. Ya no hubo manipulación. Ya estábamos más dirigidos. A los. A la estimulación. Por así decir. De lo que estaba. De las referencias. Que no estaban eficientes. Sí. Yo sobre todo recuerdo. De esa segunda sesión. El tema de la respiración. Un énfasis tremendo. En ese brazo de bomba. Y. En ese ciclo de respiraciones. Tres veces al día. Cinco minutitos. Bien desde acá. Saturando de nuevo. Y sí. Fue puramente información. Información al sistema. Pum. 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 Información. Sí. Yo recuerdo eso. Y en esa segunda sesión. Sí que. Salí. Con ciertos cambios. Ya me acuerdo que. Que. Lo comentaba y decía. Me noto. Distinto. Un poco. Pero distinto. No sé qué ha pasado. No era. No era que me notase. En una zona en concreto. Sino como más. En qué calidad. Pero diferente. ¿Se me oye bien? Ahora sí. Te perdí un poco. Pero ahora sí. Me quedé en el global. Es que te estoy perdiendo, Luis. Vale. Yo te escucho. Tú me escuchas bien, ¿no? Sí. Nos quedamos en el global. Un cambio más global y todo esto. Sí. Vale. Y eso fue lo que llegué a notar. Un cambio mucho más global y salí de la sesión con eso, con más deberes y con esa sensación de tener algo de estabilidad. Por poco que fuese. Me agarré a ella. Sí. Les explico un poco a todos, porque al final muchos ya nos siguen aquí con los directos y otros en YouTube. El abordaje por mecanismo. Fijaros. Si tenemos un cambio con hiperactividad simpática y disminución del para, necesito buscar los aparentes parasimpáticos. O sea, ¿quién va a enviar información para aumentar la actividad para? Bueno, un importante reflejo que ayuda en la coordinación de este tono es el reflejo varo-receptor. Y el reflejo varo-receptor depende del callado de la aorta. Entonces, tiene un patrón respiratorio más diafragmático, más en asa de cubo, pero poco brazo de bomba. Y lo que pasa es que si no hay un movimiento antero-posterior del brazo de bomba, no hay aumento de presión sobre la caja torácica. Y si no hay aumento de presión ahí, no se activan los varo-receptores. Si yo no activo varo-receptores, aunque esté respirando profundo, con diafragma amplio y todo eso, no me vale para regular el vegetativo porque el mecanismo está implicado. El mecanismo está implicado. Entonces, puedo tratarle dorsales, costillas, cervicales, lo que sea. Puedo darle probióticos, prebióticos, puedo no darle comida también para hacer ayuno, lo que sea. Entonces, el mecanismo está implicado. Si la vía está dañada, no va a funcionar. ¿Por qué? Porque la vía aferente estaba implicada. Entonces, le costaba un poco sacar este movimiento antero-posterior en la zona alta del tórax. Y ahí hay aplicaciones gratuitas que se pueden descargar para practicar esto. Pero más que todo, este movimiento. Y yo creo que fue lo que más te costó, ¿no? Porque el HIIT te gustó un montón. El HIIT sí. Te gustó mucho la parte de respiración, de pie. Sí, me costaba bastante, compensaba. Bueno, al final había una falta ahí de... No de motivación, sino en este caso de... No sé, de información ahí de que yo mandaba el querer respirar de esa manera, pero había un cortocircuito y aquello no iba. Y esto a veces genera agobio también, ¿no? Cuando busca este aumento de tensión antero-posterior aquí, esto a veces genera un agobio, una sensación de... Sí, los últimos segundos son muchas veces... Ahora ya no, ahora son alivios, como si pinchas en un globo. Pero por entonces era como intentar ahogarme a mí mismo. Sí, ¿verdad? Es una sensación rara. Es una sensación rara. Sí, sí, sí. Lo conozco. Y esta cita fue muy importante porque luego la tercera semana fue la primera semana que Demi ya vino con la variabilidad dentro del rango fisiológico. Aunque estuviera alta, ¿no? En el límite superior, pero ya dentro del rango fisiológico. ¿Recuerdas? Sí, 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 sí. Que me enseñaste la gráfica ahí en consulta y la verdad que estaba bastante mejor. Bastante, ¿verdad? Y ahí la calidad del sueño y la energía para enfrentar el día, ¿cómo lo vieron? Sí, sí. La calidad del sueño era mejor, la energía todavía estaba ahí un poquito arrastrándose. Seguía tirando de mis cafés, cafés, cafés. Y bueno, cosa que también tuve que cambiar con el tiempo. Pero sí, la calidad del sueño noté. Un cambio grande. Ya había cambiado. Sí, sí, sí. Y ahí le pedí a Dani un cambio del ejercicio también. Que me enviaste un mensaje. No voy a ponerlo aquí para que no te dé la vergüenza, pero muy gracioso. Dilo, sí. A mí me da igual, sí. Entonces, ¿te recuerdas qué tenía en la tercera semana? Sí. El de las gomas, ¿no? De los pies. Sí. Ejercicios muy de lateralidad, con una goma, con una cincha en los pies, sobre todo para ejercitar glúteo, piernas en general. Pero luego ya vi que, al preguntarte, que no, que era un poquito cambiar el chip. Era el sistema, resetearlo y darle otro enfoque, ¿no? Otro foco a los pies, ¿no? Dale otro desafío, al final, porque ahí en la tercera semana ya le pedí a Dani para hacer, bueno, movimientos con gomas y para los músculos posterolaterales de la cadera. Pero ya en velocidad, o sea, ya con algo de coordinación, que necesitaba estar atento al movimiento. Y son músculos que no utilizamos. Entonces, genera un poco de, uff, me quema. Esto es importante. Y además de esto, si nos damos cuenta, los ejercicios que te pedí son ejercicios para estabilidad lombopélvica. Y cuando te pedí, me recuerdo que me preguntaste, y yo te comenté, es que el glúteo me da igual, pero yo necesito de estabilidad lombopélvica. ¿Por qué necesito de estabilidad lombopélvica? ¿Te recuerdas por qué te comenté que necesitaba estabilidad lombopélvica? No. ¿No? Vale. Necesitamos de estabilidad lombopélvica, porque cuando tengo estabilidad lombopélvica, yo disminuyo la carga que sube a la charnela lorso lumbar. O sea, si tengo la estabilidad de la bandeja, la bandeja sería la charnela lumbosacra. Si tengo estabilidad de la bandeja, lo que es la botella estará equilibrada aquí arriba. Entonces, cambio el eje de movimiento. Porque lo normal, y esto suele pasar, Dani, lo normal es que cuando hay una hiperactividad simpática, hay una hipersolicitud de zona de charnela lorso lumbar. Y esta hipersolicitud de zona de charnela lorso lumbar genera, claro, una hipersolicitud de las sopradrenales. Porque está ahí todo el tiempo utilizando este segmento articular y esta sobrecarga genera hiperactividad de las adrenales. Entonces, cuando controlamos la charnela lumbosacra, controlamos la charnela lorso lumbar. Tú no has comentado, pero te pedí también, además del control de la charnela, te pedí control de la ateroflexión. ¿Te recuerdas de esto? El del lateral, sí. Sí, sí, sí. Control de la ateroflexión a la derecha, ¿verdad? Lo tengo ya muy integrado. ¿Ves? Ya se olvidé. Se me ha olvidado ya. Ya es parte del día a día. Claro. Le pedí control de la ateroflexión derecha. Porque había un quiebre de eje en la ateroflexión derecha, de forma que había un cierre entre el hipocondrio y el flanco derecho. Y esto generaba como una, bueno, una pseudo-compresión, no es una compresión, pero un cierre del eje, lo que dificulta la circulación portal. Y como necesito que toda la sangre de los intestinos y que la sangre del bazo vaya por la puerta y que no haya barreras para que pueda circular libre, no puedo tener una ateroflexión derecha siempre que hago fuerza, siempre que respiro profundo. Que al principio lo que pasaba era esto. Le pedí una respiración profunda, el brazo de bomba más aquí arriba y había una ateroflexión derecha ahí justo sobre el hígado y la puerta. Y entonces cuando le pedí esto, que estaba cambiando la programación motora. Porque Dani trabaja como fisioterapeuta, como osteópata, todo el día, o sea, haciendo palangas de fuerza y todo esto. Si todo el día cierro el flanco, todo el día hay un compromiso de la circulación portal. Y el hígado y el intestino es importante para el eje intestino-cérebro y para la inmunidad. Entonces cuando le pedimos cámbio en la respiración, pero con control motor, ahí empiezo a potenciar efecto. Mejorar. Por esto te pedí el ejercicio de la goma para controlar charnela. Y le informé a Irene, porque tú tienes que informar al aferente, Dani. Tienes que informar al aferente. La ventaja de tener a Irene ahí es que yo le informaba al aferente. ¿Vale? Y tú eres en esta situación el aferente. Y tú le dices, Dani, tienes que hacer esto. Y tú lo vas a hacer. Porque eres eferente. Esto es estrategia terapéutica. Venga. Ya, ya, ya. Y luego ya había planteado que tú estarías en una cuarta semana ya en consulta otra vez. Pero esto no pasó, ¿verdad? Después de la tercera. No, nos dimos dos semanitas. Nos dimos una pausa ahí. Porque el control ya estaba, ya iba mejor, ¿verdad? Lleva bastante bien el asunto con tres sesiones. Luego nos sorprendió también. Esa nueva prueba en la cuarta y que yo venía de nuevo con nuevas sensaciones. Ya dormía muy bien, que eso venía haciéndolo. Pero el cansancio ya no era, ya no era tanto. Había cambiado mucho. Quizás era lo que más me castigaba a mí en el día a día. El no poder llegar al final del día con esa energía, ¿no? Para mis pacientes, para lo que fuere. Y ya tenía eso en mano, ¿no? Entonces, para mí era el cambio más importante en esa corta sesión. Lo que vine. Es verdad. O sea, además de la sensación subjetiva, que es la más importante, que es la que tú me cuentas, también había el cambio objetivo, ¿no? Porque la variabilidad de la frecuencia cardíaca con parámetros objetivos ya estaba dentro de los parámetros de normalidad, ¿verdad? En la cuarta semana. Y luego tú me enviaste también un análisis de la quinta semana, que ya llevaba una semana sin tratamiento, ¿no? Justo. Sí, sí, sí. Y fue la mejor... El mejor análisis que has tenido fue este de la quinta semana, una semana después del tratamiento. Hasta la fecha. Tengo que enviarte nuevos. ¿Sí? Pero sigue bien, ¿no? Sí, sigue muy bien. No está bien, no me los envié. Porque ya... Ya no, no, resultados buenos. No, no quieres spoiler. Y este fue el mejor análisis que hemos tenido fue este de la semana 5. Y esto ya llevaba una semana sin tratamiento. Y como siempre os comento, el análisis que nos vale es el análisis antes del tratamiento. Porque yo le enseñé a Dani también, mira Dani, qué bien. Que aquí hay el análisis post-tratamiento. Que está todo perfecto, regulado, pero esto no vale. Porque este es un cambio fásico. Dani ahora ya maneja el tema de fásico y tónico mejor que yo. Pero para explicar a ellos. Es un tónico fásico. O sea, le trato al paciente y le enseño la variabilidad al final de la consulta. Es un tónico fásico. Es un cambio fásico. O sea, esto viene por la arritmia sinus... Sinus, R-S-A. Sinus... Me olvidé. De la. Es la arritmia sinus algo. Bueno, luego me recuerdo. Pero es un cambio fásico. ¿Vale? Y este cambio fásico sale en la variabilidad del paciente cárdeca. Pero eso no nos vale. Lo que nos vale es la variabilidad de la semana siguiente antes de la cita. Porque eso es el cambio tónico. Es decir, hay neuroplasticidad. El sistema de DEMI está integrando nuevas informaciones. Y estas informaciones le están permitiendo cambiar calidad de sueño, intestino y todo esto. Y has vuelto a practicar. O no sé si habías quitado la actividad. Pero Irene me envió unos vídeos muy chulos tuyos. Escalando, ¿no? Sí. Pero con ganas. Con ganas. Sí, sí. No se puede escalar sin ganas. Sí, va. Ya lo verás. Y ahí bien. Siguió bien. Empezó con escalado otra vez. Pero esto... Siguió bien. Se mantuvo bien. Y el sistema sigue regulado. Muy bien. Pese al esfuerzo. Pese a todo. La verdad es que seguía bastante bien. Ya te digo las mediciones. Las controlo yo más o menos una por semana. Una cosita así. Y con los ejercicios. Al final del día a día. La rutina. Va todo muy bien. Dani, ¿te has... Has quitado comida? ¿Has quitado bebidas? ¿Algo? ¿Tuviste que hacer cambios muy importantes en la dieta? Nada. Previo. Previo había intentado todo. Todo. Ayunos. Foodmaps. Los probióticos. Absolutamente de todo. Y mejoraba. Pero... Pero no. Nada. Nada se estabilizaba. ¿Y por qué tú crees que no mejoró con estos cambios? Porque hoy está de moda la disbiosis intestinal. Los prebióticos. Probióticos. Hoy está de moda. Todo es esto. Es la comida. La inflamación. Y no sé qué. Entiendo que es un nuevo mercado. Yo ya sabes que tiro mucho por ahí. Entiendo que es un nuevo mercado. ¿Y por qué crees que no funcionó? Porque el origen no estaba ahí. No estaba ahí. Y al final es un efecto quizás de todo lo que he llevado ya. Vale. De algo más central. Lo que comento ahora es opinión personal. Pero yo estuve el año pasado, estuve en el Congreso de Neurogastroenterología en Lisboa. Fue en octubre del año pasado, creo. Y yo vi un montón de investigaciones sobre, bueno, fatiga crónica, disbiosis intestinal, todo eso. Que tiene que ver con el eje intestinal-cerebro. Que es importante. De verdad influye mucho. Lo que no vi fue investigaciones sobre la calidad de la vía. A ver si me explico. Yo tengo una buena microbiota intestinal. Pero la vía que informa que la microbiota es buena está dañada. O sea, la vía no informa. Entonces, es como tener una casa en la sierra que está en construcción, pero nadie te avisa que han terminado la casa. Si nadie te avisa que la casa está lista, está pronta, si nadie te avisa que la microbiota está buena, el cuerpo no puede adaptarse a esto. Y lo que hemos hablado un montón ya, y lo que sale en las investigaciones científicas, es que hay una resistencia de los aferentes vagales a la información que empieza a venir después de la cronificación, claro. Entonces, ¿qué pasa? Que si no trabajas la vía, y nosotros lo que trabajamos fue la vía, la vía de información neural, que es la vía rápida, porque todo llegará al cerebro por vía humoral, pero ahí es la vía lenta. La vía rápida, la vía pronta de adaptación y de respuesta es la vía neural. Yo creo que lo que trabajamos más que todo fue la vía neural. Yo creo que por esto no te valió ayunas y todo esto. Porque de verdad cambia, debería cambiar con ayunas, pero no cambió. Ahí el tema del mecanismo. El mecanismo que estaba implicado, la vía estaba dañada. Yo claro, yo miraba mis estudios por mi cuenta y para encontrarle un sentido, poder de esa manera apoyar un poquito lo que tenía yo entre manos. Había validez en los estudios, buenos resultados, pero en mi caso nada de nada. La pregunta era el por qué. Yo me recuerdo que tú me comentaste también que practicabas eventualmente yoga, meditación o respiraciones más. ¿Verdad? Sí. Pero aún así no cambiaba. La variabilidad de la frecuencia cardíaca, aún así no cambiaba. Sí, había demasiado ahí dentro. Sí, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué no cambiaba? Porque la respiración no estaba con el patrón necesario para activar el reflejo para el receptor. Por eso no funcionaba. Entonces, ¿qué trabajamos? Del mecanismo de activación del reflejo, más que todo. Y ahí cuando hemos cambiado esto de forma eficiente en la consulta, pero más que todo, cuando Dani lo cambió en su rutina diaria, ahí sí que ha venido el cambio. Cuando Dani lo hizo, él en su rutina. O sea, tú eres la estrella, señor. El terapeuta eres tú. Yo te doy la información. ¿Quién tiene que trabajar la información eres tú? Por esto, felicidades. Al final has resolvido el caso, ¿no? Después de dos años buscando, has resolvido el caso. Vale, vale. Está perfecto. Dani, bueno, si alguien quiere hacer alguna pregunta a Dani, por favor, estén a gusto. Yo ahora quería te preguntar en plan, bueno, estamos aquí. Tú y yo, yo no defiendo a ningún protocolo, a ninguna línea de razonamiento. Yo creo que yo soy por la libertad de cátedra, o sea, la libertad de pensamiento. Si tiene alguna razón en la evidencia científica, sí. ¿Cómo ves el tema de la osteopatía y tal? Porque yo soy de Brasil, entonces me suena un poco raro esta separación entre fisioterapia y osteopatía que hay aquí, que está muy marcada aquí en Madrid. Eso me suena un poco raro, porque nosotros estuvimos siempre integrando estrategias, herramientas de fisioterapia y de osteopatía a toda la vez, ¿no? No sé qué te pareció. Sí, yo creo que tendemos a, con ese bisturí, con ese escarpelo, a diseccionar todo, ¿no? En esta vida. Para entenderlo un poquito y dónde están los límites, los buscamos nosotros cuando no los tenemos muy claros. Y sí, parece que la osteopatía al final es un enfoque, es una manera de indagar, de comprender el cuerpo humano, de comprender la salud. Y la fisioterapia no se aleja mucho de lo que es eso, al final son terapias. Sí que es cierto que la osteopatía va mucho más allá en ese sentido. Busca más, abre un abanico, que es un abanico que dependiendo de dónde se ve, dependiendo de la digestión de vida de muchos terapeutas que generan al final sus escuelas, Esto es, ojo, mi punto de vista, que... Claro, claro, aquí es opinión total. Esto, totalmente. Bueno, pues se imparte de una manera u otra. La estructura, como bien decía yo al inicio, siempre va a primar, ¿no? Muchas veces. Y quizás es algo que debamos de replantearnos y que se viene haciendo desde hace un tiempo, pero quizás no tanto. ¿Y qué te pareció poner ejercicios añadidos a la terapia manual? Porque al final hemos trabajado osteopatía, pero lo que no es frecuente... Yo diría más que poner ejercicios, pero poner ejercicios controlados, ¿no? Porque no hemos puesto ejercicios, bueno, hace el ejercicio que quieres, ¿no? El HIIT tú puedes hacer como lo quieras, pero tú tienes que darme la pauta de respiración es como yo te pido y la pauta de la equilibración de la charla de la lumbosaca es como yo te pido. Lo demás tú puedes hacer lo que quieras. Pues un poco controlado, ¿no? O sea, dirigiendo un poco las cosas a la programación motora, al engrama... Sí, al objetivo. ¿Te ha gustado la idea? Sí, la verdad que sí. Ha sido gran parte del éxito de la terapia, yo creo. Y incluso es algo que yo en consulta no suelo utilizar tanto. No sé si suele pasar también a compañeros o no, pero deberíamos de echar, y más con la evidencia que ya se va teniendo del tema, más a ese ejercicio terapéutico, siempre con ese objetivo, nada al tuntún, pero la verdad que sí, movimiento es vida. Y más si va con ese enfoque bien pautado. Es tremendo, es tremendo, la verdad que sí. Sí, va bien. Mira, Rubi nos dijo, educar a nuestro paciente, esto siempre, ¿no? Y está muy ahora, bueno, lo que está en la investigación científica para control del dolor ahora es educación del paciente. Más que todo educar al paciente. Y fue la primera cosa que hicimos. Yo creo que la primera consulta, más que tratarte, hablamos un montón, un montón. Incluso después de la consulta, nos quedamos ahí fuera de la clínica también, hablando un poco más. Álvaro. Te he perdido un poquito, pero te intuyo lo que me has comentado, el tema de la educación, sí. Sí, que te expliqué todo, pero así, muchas veces, porque necesito que tú comprendas para que nosotros podamos hacer el tratamiento juntos. Te estoy perdiendo de nuevo, Luis. Discúlpame, no sé si eres tú o soy yo. Vale, yo hablo con despacio ahora. Pero el tema de la educación, ¿intuiste bien? Sí. Ahora, Álvaro, nos dije, te pregunto, ¿podría dentro de lo que se trabaja en la estructura, el protocolo de tratamiento del diafragma influir en la mejoría de la estabilidad del simpático y parasimpático por su acción en control de presiones? Sí, Álvaro, el diafragma influye directamente sobre el control simpático y parasimpático. Lo que pasa es que el diafragma es un órgano, una estructura, mejor dicho, directamente vinculada al simpático. Porque necesitamos del diafragma con el simpático. Tienes que correr, tienes que huir o tienes que luchar, tienes que respirar más despiso. Entonces, el diafragma sí influye mucho. Y las investigaciones te dicen que cuando hay mejor calidad de respiración, mejor amplitud respiratoria, esto regula mejor el tono del vegetativo. Lo que las investigaciones no, que se debería poner, pero es que es imposible hacerlo esto de forma aislada, es que no hay cómo aislar el movimiento del diafragma de la capacidad de los aferentes vagales de recibir estímulos o de captar estímulos. Entonces, cuando tú trabajas el diafragma, o sí, o sí, tienes que activar algo de aferente vagal. Entonces, el diafragma enviará la información directamente a los centros superiores que dicen respecto a la parte simpática y a la vez, lo que es receptor vagal enviará la información a su centro también de regulación cardiorrespiratoria para modulación parasimpática. Y no podemos olvidarnos ahí, cuando trabajamos del diafragma, se mejora también, se cambia también la concentración interna de oxígeno y de gas carbónico, de CO2 y de oxígeno. Y cuando hay cambios en CO2 y cuando hay cambios en oxígeno, el glosoparíngeo con los químidos receptores también se activa y también modula. Entonces, el diafragma vale muchísimo por el mecanismo que está relacionado al diafragma, que es información química e información varorreceptora. ¿Vale? Si yo trabajo el diafragma y todavía hay una neuropatía del vago, esto no generará información varorreceptora. Y ahí, aunque trabaja el diafragma, el cambio en el vegetativo es menos importante. Porque el diafragma, per se, solo, no es capaz de regular esto. Pero como os comenté, no podemos investigar esto de forma aislada. Pues este es un conjunto, es un sistema, es un mecanismo de regulación. Que utiliza el diafragma como herramienta para buscar esta información. Entonces, me explico. Dani, ¿me explico? ¿Me escuchaste? ¿Sigue cortando? ¿Estás de acuerdo? ¿No estás de acuerdo? Pero bien. Vale. Entonces, es importante siempre esto. El diafragma es fundamental. El diafragma influye, las presiones sobre la vena porta influyen sobre el diafragma. Y fijaros qué curioso. Las presiones sobre la vena porta también influyen sobre el vago. El vago tiene receptores en la vena porta. Y por lo que ha comentado el superprofe Raúl, el diafragma también tiene receptores en la vena porta. Entonces, hay una doble recepción de estímulos. Lo que os comenté, es un sistema y no se puede aislar una cosa de la otra. Pero como el diafragma tiene una regulación con el sistema simpático, el vago tiene con el para. Uno enviará información a su sitio y el otro al suyo. Si hay un compromiso de uno o de los dos, la regulación ya no se establece. ¿Vale? Pero están las clases de Raúl. Superprofe Raúl del diafragma, del frenico. Están ahí para quien quiera. Están chulísimas. Dani, en tus pacientes, en tu rutina, ¿Ves aplicación del tratamiento que hicimos contigo para algunos de ellos? Te diría que en la gran mayoría. Por H o por B, en la gran mayoría. Sí, sí, sin duda. ¿Alguna, con algún paciente ya de jugueteado, digamos, en el buen sentido de la palabra, a aplicar alguna de las cositas, los conceptos, entender un poquito todo lo que he vivido? Los ejercicios, la respiración, todo. Sí, sí. Porque yo veo esto siempre con pacientes crónicos. Pacientes agudos, este razonamiento creo que no se aplica, pero con pacientes crónicos yo creo que se aplica mucho. Y, ¿sabes? Que tuve un caso curioso que quería comentarte, que fue un paciente que llegó, hoy por la mañana, dolor suboccipital, en esta zona. Y muy raro, porque me decía, bueno, es que cuando estoy, cuando noto tensión en esta zona, es que ahí me molesta más y me duele la cabeza. Y tenía dos signos que me llamaron la atención. Uno de ellos, cuando se pone de pie, se mareo. Este es el primer signo que me llamaba la atención. Y dos, cuando está en ortostasis, se cansa muy deprisa y tiene que sentarse. O le mejora un poco la sensación de cansancio cuando cruza las piernas. O sea, está de pie y pone una pierna delante de la otra. Entonces, si estuviéramos un poco más despistados, podría decir, bueno, cuando nota tensión, le duele. Entonces, hay hiperactividad simpática. Pero justo al revés. Me recordé de ti, pero sí es justo al revés. O sea, se pone de pie y se marea. Es decir, hay pérdida del tono simpático. Pero si hay tono simpático, hay compresión sobre la pared del arterio, no se marea con los depandestinos. Y una herramienta, una estrategia frecuente para una persona que tiene disminución del tono simpático cuando está en ortostasis, es cruzar las piernas. Porque esto disminuye el flujo de la sangre para las piernas y mantiene el flujo de la sangre más en el abdomen. O sea, aumenta la bulemia. Y cuando aumenta la bulemia, aumento la respuesta simpática. Y me recuerdo que, bueno, es justo al revés de ti. Pero tenía molestia aquí, tal cual. El síntoma es el mismo, pero el vegetativo justo al revés. Y ahí, si trabajamos con manipulación en un paciente como este, a ti te viene muy bien en la primera cita hacer la manipulación porque esto va a generar minivisión del eje. Pero si yo le hago manipulación y inhibo un eje que ya está hipoactivo, a ese paciente le estropeo la vida. Y me recordé de ti hoy por la mañana, porque si estoy despistado, le trato como eje de estrés. Y era justo al revés. Mejoraba con ejercicio y mejoraba con extensión del cuello porque tenía una flexión de cervicales baja, y más raro, tenía una flexión de cervicales altas. O sea, miraba al suelo. O sea, una inversión de curvatura cervical. Justo al revés, un paciente que teníamos que estimular el simpático. Me recordé de ti. Y fíjate, si vamos siempre por protocolo, ¿no? De pedir respira, respira, respira. Si vamos siempre por protocolo de inhibir y liberar, este paciente estaría perdido. Porque es justo al revés. Y ahí la variabilidad de la frecuencia cardíaca me aclara exactamente lo que está pasando con este paciente. Porque el tono vagal estaba súper alto y el tono simpático bajo. Y ahí tú cambias el tratamiento porque tienes una herramienta cuantitativa que puede calificarte otra herramienta. Ahí viene bien. ¿Tú le darías gita a este paciente? Con lo bien que me ha ido a mí. ¿Sí o no? Sí, ¿verdad? Yo sí. Yo a todo el mundo, Luis. Yo también. Yo le dije, mira, elige un gita o busca a alguien en Instagram que todos los días suba algo gratuito. Elige lo que quiera y hazlo una vez, dos, tres a la semana. Al menos tres. Porque esto tiene que mejorar. Esto es hipoactividad simpática. Tal cual. Está clarísimo. Y la herramienta me permite saber, de verdad, si lo que yo interpreto de verdad se reproduce en el cuerpo del paciente. Y ahí puedo cambiar el tratamiento osteopático, fisioterapéutico para lo que quiero. Y otra cosa, Dani. ¿Cómo crees que se puede mejorar este aporte, esta información a las personas que ya buscan hace mucho tiempo un tratamiento? Porque tú estuviste ahí casi dos años buscando... Un añito. ¿Somos nosotros que tenemos que cambiar, que llevar la información? Es complicado. Yo creo que es divulgación. Es divulgación. A través de la divulgación llega el entendimiento muchas veces y con esa comprensión ya un poquito más globalizada pues se llega a los pacientes. Los pacientes te llegan un poquito con ese con esa de sabiendas ya de algo, ¿no? De esto. Sí, porque al final somos nosotros, ¿no? El que lleva la información, el que... El que da al paciente el nocebo o el que da al paciente la herramienta terapéutica para mejorar, ¿no? Porque yo podría haberte dicho bueno, hay una disfunción aquí, hay un encastramiento aquí, hay una fascia que está mal aquí, pero esto no tiene sentido. Todos tenemos alteraciones, todos tenemos cambios. El paciente no es una disfunción y hay mucho nocebo. Yo creo que hay mucho nocebo. Mala información y cuando el paciente tiene mala información esto ya genera agobio, ¿no? Esto ya genera una sensación de pues es que no soy capaz, de disfuncionalidad. Sí, parecen muchas veces un saco de disfunciones, ¿no? Y estás fragilizando muchas veces a ese paciente. Le estás tirando por el suelo el buen trabajo de ese cuerpo, de esa persona. Claro. Y esto cambia el vegetativo, ¿no? Esto cambia el vegetativo, no sé, ¿cómo tú lo ves? Yo creo que la información que recibes... Totalmente. Claro. Totalmente. Sí, sí. Si es respuesta. Recibo, respondo. Claro. Y eres el referente, ¿no? Es la referencia del paciente. El paciente llega, tú le dices, mire, tú eres un saco de disfunciones. Acabo de darle un montón de nocebos para activar al simpático y estar todo el tiempo pendiente como hipervigilancia y todo esto. Esto suele empeorar, pero es que hacemos esto a menudo. Si no nos damos cuenta, hacemos esto a menudo. Porque en cinco semanas, cinco semanas, tú estabas bien. Pero tardó un año. En encontrarlo. Sí, sí. Totalmente. Y con dos escuelas de osteopatía implicadas, o sea, con una escuela que tiene una teoría con otra que tiene otra teoría, a lo mejor deberíamos integrar las teorías. Poquito. ¿Sabes? Salir un poco de los protocolos e integrar un poco lo que es razonamiento clínico, integrar un poco la fisioterapia en la osteopatía y utilizar la mejor herramienta del paciente, ¿no? El paciente no puede adecuarse a la herramienta del terapeuta. La herramienta del terapeuta es que tiene que adecuarse al paciente, ¿no? Totalmente. Vale. Y, bueno, yo tengo un minuto para terminar el directo. Tú tienes un minuto para dar tu mensaje, decir lo que quieras, invitar a la gente a la escalada, o nada. Yo te agradezco ya de antemano que me valió muchísimo. Un poquito que decir, que gracias, Luis, y todo el mundo a hacer hit si puede. Un poquito más. Vale, porque claro, el ejercicio es la principal forma de regulación vegetativa del ejercicio. con cuidado siempre, pero sobre con orientación de qué, cómo, cuándo, pero siempre. Dani, yo hice un vídeo con tu caso clínica y todo, luego te voy disponibilizar que está en el grupo de los alumnos del curso y creo que en agosto ahora empezamos otro curso, pero está en los alumnos del primer curso. Te voy a enviar porque es muy rico todo y la información que nos aportas. Te agradezco muchísimo tu disponibilidad con toda esta complicación y a Irene también por la confianza y por venir a Madrid y vosotros dos solo para esto. Les agradezco mucho la confianza y la disponibilidad por estar aquí. Y si podemos en otros momentos yo ya quiero decirte que te voy a convidar también, invitar también para que podamos debatir ahí temas de qué tratar, cómo tratar para lo mejor estrategia terapia. Ahí está Luis y gracias a ti. Pues les dejo un fuerte abrazo que tengo 5 segundos. Nos vemos pronto. Chao Luis.